Para generar una plataforma de encuentro entre gobierno, empresas, academia, expertos y la comunidad en general, el Ministerio TIC y el Ministerio de Trabajo organizaron en 2012 la primera Feria Internacional de Teletrabajo en Colombia, un evento que contó con la asistencia de más de 2.000 personas y con la participación de grandes referentes internacionales como Jack Niles, conocido por implementar el concepto de telecommuting y aclamado por muchos como el padre del teletrabajo. Debido a la gran acogida, en 2014 se realizó la segunda versión del evento con más de 11 países invitados, cerca de 3.000 asistentes y la inauguración de la primera micro rueda de empleo virtual, con la cual se alcanzaron 360 vacantes en la modalidad de teletrabajo. Ya posicionada como un evento en la agenda mediática del país, este año, el 30 y 31 de agosto, se llevará a cabo la tercera Feria Internacional de Teletrabajo en el Fubo de Colsubsidio en la Ciudad de Bogotá. Te invitamos a asistir a esta gran experiencia, que podrás vivir de manera gratuita inscribiéndote en www.teletrabajo.gov.co.